La canasta alimentaria familiar Santiago ya ha superado los 100 mil bolívares. ¿Cómo hace una familia venezolana donde uno solo de esa familia trabaja y tiene un salario mínimo por su trabajo? ¿Puede vivir un trabajador venezolano con su familia de un salario mínimo? No puede vivir. O sea, no tiene realmente, digamos, la vida que debería tener cada venezolano. Nosotros tenemos en este momento, los venezolanos, y así va a ser, cambiar el rumbo de nuestro país. Lo vamos, como lo dijimos ayer en el Zulia, antes de regresar a Caracas, el pueblo convoca y el pueblo revoca. ¡Gracias!